¿Qué es la ciudad de Viedma? Bueno, fui invitado a la ciudad de Viedma para participar de los festejos del 80 aniversario del Aeroclub. Hace ya tiempo que recorro esta provincia y siempre me reciben con muchísimo cariño, así que para mí es un placer compartir este momento. Bueno, una charla, una entrevista que mantuvo acá en la legislatura junto con el vicegobernador Pedro Pesati, ¿qué le ha parecido? Muy positivo, el gobierno de Río Negro hace ya muchos años que está trabajando a la par de los veteranos de guerra, de las distintas organizaciones que están conformadas por los veteranos de guerra, que no hacen ni más ni menos que tender a unificar a este país que aparentemente está dividido y que para mí es una ficción que tenemos que romper, ¿no es cierto? Y nada mejor que hablar, dar charlas, participar en instituciones, en colegios y comprometernos como sociedad a ir mejorando este país que es tan hermoso, ¿no es cierto? La presencia y la invitación que me hace hoy el señor vicegobernador para mí es un halago, es un orgullo, es un masaje a mi espíritu. ¿Actualmente a qué se dedica? Jubilado, me dedico a mis amigos, a mi familia primero, a mis amigos, a mis nietos. Recordó aquí en esta entrevista aquella hazaña que hizo aquel 21 de mayo de 1982, ¿por qué no nos comenta someramente en qué consistió? Mirá, no es una hazaña, es simplemente el cumplimiento de una misión. El 21 de mayo nosotros sabíamos que el teniente Esteban de Ejército había entrado en combate en la Bahía de San Carlos y se había perdido comunicación y había que ir de inmediato, ni bien amaneciese, a ver qué estaba ocurriendo ahí. Sí, tuve que ir con un solo avión porque el avión que tenía que acompañarme se había descompuesto, tenía algún problema técnico y simplemente fui, me encontré con que toda la flota inglesa estaba en esa posición, ataqué a un buque, escapé, regresé para dibujar la posición de los buques a fin de llevar esa información, una información que dentro de toda la acción que yo hice, considero que lo más valioso fue llevar esa información porque a partir de ahí permitió orientar todo el ataque de los aviones de mayor poder que salieron desde el continente, tanto aviones de la aviación naval como de la fuerza aérea. Bueno, eso le valió una condecoración muy importante. Sí, también lo mismo que, yo digo, yo no sé quién o no es merecedor de una condecoración, yo creo que una condecoración es un acto, una circunstancia fortuita, no es algo que yo diga, mira qué bueno, estoy condecorado. No, yo simplemente creo que, como yo, muchos más hicieron, llevaron a cabo acciones que son a lo mejor merecedoras de mayor reconocimiento que la que yo hice, ¿no es cierto? Es muy importante esto que digo porque de a poco se va conociendo una historia. Yo creo que Malvinas tiene tantas historias como veteranos participaron de la guerra y te puedo asegurar que hubo tantos o más actos de valor y de heroísmo que el mío. Así que por eso te digo, el hecho de... Lo que pasa es que el mío tuvo tanta trascendencia porque fue el primero, porque fue espectacular, pero hubo muchos otros que a lo mejor merecían más que yo una condecoración. No sé si me entendés lo que te quiero explicar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por el espacio y les pido que apoyen todo lo relacionado con la lucha por la causa Malvinas, que no es solamente la difusión, sino armar los mecanismos para que Malvinas vuelvan al ámbito del territorio nacional. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el espacio.